Nos han pasado películas últimamente, pero no nos pasaba ni nada. Solo los sábados. Por eso. Ni Barney, ni... Ni Barney. Ni Barney, o sea, nada, 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 nada. Ni ustedes mismos. Ni a nosotros mismos nos pasaban en la tele. Vale, a ver, ¿no? Eso es lo peor que somos, y no nos vemos en la tele, todos nos vemos en la tele. Por eso, ya empezaron. ¿Qué? ¿Vamos a hacer? No, no, no. Yo ya somos artistas. Ay, ya que hay que ver que nos hemos visto nosotros mismos en la tele. Ya conseguimos su... Ay, sí. ¿Sabes cómo empezó? No, 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 no. Sí. Oye, ¿sabes qué vi un día, Gus? ¿Sabes qué? ¡Gus! ¡Gus! ¿Sabes qué vi un día en una presentación? Tú ya, creo que fue la de Te Extraño Más Que Nunca. ¿Qué hice? Que te pregunta, este, la conductora. ¿Quién? ¿Estás listo, Gus? Y tuvimos tu dramatismo al extremo. ¿Estás listo, Gus? ¿Y tú? Sí. ¡No! ¿Lo viste? ¿Me dijeron así? No, no. Tú. Sí. Sí. ¿Y así te fuiste caminando? ¿Y así te fuiste caminando? Sí. ¿Y así fue mi dramatismo? ¿Cuándo, cuándo? ¿Quién sabe? Cuando cantara, Te Extraño Más Que Nunca Y No Sé Qué Hacer. Te extraño más que nunca y no sé qué hacer. Sí te quedó. ¿Ah? Sí te quedó. Sí. ¿Vete a maquillar, ándale? ¿Por qué no? Vamos a ponerlo. ¿Te dijeron? ¿Eh? ¿Te dijeron? No, pero si no... No, fuera para ahorita lo que hubieran puesto mañana. Ay, la luta que viva. No, pero maquillaje. ¿Qué? ¿Qué? Ahorita aquí mi amiga Ceci me va a maquillar. ¿Ya? ¿Qué tú me vas a maquillar? ¿Qué? ¿Qué haremos? Qué rato. Qué rato. Ah, me voy a recargar así. Así es. No, más arriba, más arriba. No, más arriba, más arriba. No, nada, es que salgo. Ah, ah, ah. Callate. Ahí, ahí. Vale, voy a ir al largo. Pero no más pongo. Ah, no más pongo. Me están matando Me barraron como puerco Héctor, ¿tienes panas? Síguelo aquí Es de genética, ¿no? Sí Ándale, ándale Más adentro, más adentro Más adentro Hacia como al centro del estelar ¡Ajá! Espérate ¡Ajá! ¡Ajá! ¿Dónde estaba, cielo? Con esta terapia de locura Pensando en mí Terapia de locura ¡Ajá! 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 Se me la dice Discúlpeme que ¡Ajá! Estoy dolido ¿Qué le dices? ¿Qué? ¿A mí? Estoy morido Estoy morido ¡No! Yo cada ejemplo le dices Se lo juro, se lo juro, se lo juro Que no fue mi nación ¡Ay, Ronnie! Ahora, aquí, ahora, aquí ¿Qué futuro me espera? Te tienes que controlar Prefiero pedir perdón de adelantado ¡Ajá! ¡Ajá! Ok, Ronnie Aguántate, Rey ¡Ajá! 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 ¡Ajá!